Brinca, siéntote, shake that ass Un poquito a la vuelta Tenemos la grasa, la neta Siempre hay alguien que quiere comentar A los haters por donde les cuepan Cogerle el gustito a la vuelta Tenemos la grasa, la neta Siempre hay alguien que quiere comentar A los haters por donde les cuepan Keep dancing like you just don't care Si ella me permite, le quito el sustain Medio peaky high, hasta el amanecer Dame un follow, if you gonna hate Desde Boca, chica, Santa Monica Playa de la concha, igual que era en Japan Se un amor feo, feo, por eso te gusta No me gusta Macbook, prefiero el Link Party Brinca, siéntote, shake that ass 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 Coger el gustito a la vuelta Tenemos la grasa, la neta Siempre hay alguien que quiere comentar A los haters por donde le quepa Coger el gustito a la vuelta Tenemos la grasa, la neta Siempre hay alguien que quiere comentar A los haters por donde le quepa Brinca, senta, te shake that ass Brinca, senta, te shake that ass